Probablemente sea Zenem. Yo voy. Hola. Hola a todos. Y bien, ¿has firmado los papeles? ¿Papeles? ¿Debería darte ya mi regalo de bodas? Después de todo... A eso vine. Erhan, querido, este regalo es para ti. Porque aún a pesar de que te lo ocultaron, te felicito. Vas a ser padre. ¿De qué estás hablando? Estás pensando ahora, ¿verdad? ¿Cómo puedo saberlo? ¿Que cómo me enteré? En tu hermosa noche de bodas. Elif vino a verte al hotel. Sí, es verdad. El padre es Erhan. Ella te dijo quién es el padre. La pobre chica te contó todo detalladamente. ¿Pero qué hiciste, Sibel? Como siempre, con todo tu egoísmo, solo pensabas en ti. No pudiste. No se lo contaste a nadie. Ni siquiera, Erhan. Es así como me enteré. Me enteré que tu esposo va a ser padre. El padre de ese... niño. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Sibel, querida. Dile la amarga verdad a tu esposo. Erhan, yo... iba a decírtelo todo. Iba a decírtelo, pero no pude. Por eso huí de ti. Sí. No te lo creas. Es la táctica clásica de Sibel Corazlan. No es algo nuevo. Miente para conseguir lo que quiere. Distorsiona la verdad y manipula a la gente. Destruye, quema, pero lo consigue. Siempre consigue lo que quiere. Y luego, sin remordimiento, sigue viviendo su vida como si nada hubiera pasado. Así es tu esposa, querido Erhan. No es algo nuevo. ¿Sibel? Sibel. Sibel, no te quedes callada. Dime algo sobre este asunto. Erhan, supongo que le darás un castigo justo a ella. Conozco un muy buen abogado de divorcios. Puede ocuparse rápido. Puedes llamarme cuando quieras. Muy bien. ¿Pueden darnos algo de tiempo? Los hemos molestado mucho, lo lamento. Chicos, ¿pueden darnos algo de tiempo, por favor? ¿Cómo puedes ocultarme esto, Sibel? ¿Es verdad lo que dijo? Sibel, por favor, no te calles. Esta mujer dice la verdad. Sí, es cierto. ¿Cómo pudiste ocultármelo, Sibel? ¿Cómo puedes no informarme de algo como esto? Eso es algo... Algo que concierne a toda mi vida. ¿Cómo pudiste no decírmelo? Sibel, yo tengo un hijo. ¿Cómo... ¿Cómo pudiste ocultarme todo esto? Yo intenté decírtelo, Erhan. Lo intenté, pero no pude. Uy, pero me seguiste. Espera, ¿sí que ahora soy el culpable, Sibel? Sibel, ¿tengo yo la culpa? ¿Tengo la culpa ahora? Erhan, ¿es mentira? ¿Ah? Si me hubiera operado, habría seguido con mi vida. ¿Pero qué hiciste? Me sacaste de esa mesa y me pusiste en esta. No lo olvides. Sibel, ¿cómo puedes pensar así? ¿Yo puedes creerlo? Yo tengo un hijo, ¿sabes? Sibel, voy a ser padre, ¿sabes? ¿Y si no lo hubiera sabido? No te habrías casado conmigo. Lo sé. Pero no te preocupes. Llamaré al abogado mañana. Te librarás tanto de este matrimonio como de mí. Eso no es así. No hay que retrasarlo. Era un matrimonio por conveniencia. No es así. No es así, Sibel. No era así cuando intenté sacarte del hospital. Yo no fui así cuando intenté abrir la juguetería en mitad de la noche con ese idiota de Samet. O cuando te miraba, no lo sé. Como sea, yo... ¿Cómo? Sibel... ¿Qué, Erhan? No es nada. ¿Qué? No es nada, no es nada. Yo... No dejaré sola a Elif. No puedes dejarla sola. Pero puedes consolarte conmigo cuando estés solo. No. No, no. Tienes que ponerte esto. Por favor, póntelo. Gracias. Por favor, hace frío. Sí, mucho frío. Sí, tienes que estar más atenta contigo. Siéntate. ¿Llevaste a Berkai con su madre hoy? Así es. Te lo dije, no lo separaré de su madre. Estoy contento. Yo... Yo cometí... un error. Hice mal. Pensé que no volvería a verlo. No lo sabía. Lo siento. No seré así nunca más. Trataré mejor a Berkai y a su madre. Lo prometo. Espero. Yo crecí sin madre. Así que... si su madre aún vive... no debe estar lejos de ella. Ni yo ni nadie puede sustituir a su madre. cariño... Tengo mucha suerte de tenerte en mi vida. Qué suerte. Están completamente fuera de control. No tienen vergüenza. Justo enfrente de su esposa e hijos. Qué vergüenza. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿En qué siglo crees que vivimos? ¿Crees que quedarás impune por esto? Para el auto. Para el auto inmediatamente. Está bien, pajarito. Está bien, Dios. No tengas miedo. No te haré daño. Solo hablaremos. No tengo nada que decirte. ¿No vas a parar? ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! ¡Me están secuestrando! Querida, ¿qué estás haciendo? ¿Enloqueciste? Dios mío, solo... Dame dos minutos. Hablaremos de algo. Lo prometo. Te dejaré después. ¿Está bien? No eres la única víctima aquí. Tristemente, ambos somos víctimas del trato de nuestros padres. Estoy indefenso. Ya te dije que no me importa el trato. Juro que en cuanto me deshaga de ti, iré inmediatamente a la policía y te haré pagar caro por lo que has hecho. Dame un segundo. Primero te enseñaré algo, ¿bien? Míralo. Y luego te prometo que te dejaré ir. Lo prometo. Mira. Mira esto. Y luego decides si te casas conmigo o no. ¿Está bien? No te obligaré. De todas formas, no puedes. Yo... Ya sé lo que hizo mi padre. Ya lo sé. Querida, lo sabes. Tú lo sabes. Pero la gente no lo sabe. ¿Quieres que todos vean a tu padre en este estado? Lástima. Ni siquiera puedes verlo todo. Vamos. Míralo todo primero y luego toma una decisión. Míralo. Apágalo ahora. Toda una obra maestra. Dije que lo apagues. Apágalo. Sí, pajarito Zenem. Como puedes ver, este matrimonio es nuestro sacrificio por el bien de nuestras familias. Tiene dos caras. Piénsalo bien. Ah, muy bien, pajarito Zenem. Vuela a casa. Espero con impaciencia tu decisión. Avísame cuando llegues. Hola, pajarito Zenem. ¿Te parece si desayunamos juntos? ¿Intercambiamos algo de información? ¿Qué dices? Quiero que esta pesadilla termine ya. Para que podamos empezar nuestra vida. Tú. Yo. Nuestro hijo. Ah, ya puedo soñarlo. Ah, qué hermoso. Ah, tortolitos. ¿Disfrutando de la piscina? ¿De qué estaban hablando ustedes dos? ¿Ya están haciendo planes para el futuro del bebé? Bien, Tunjay. ¿Qué pasará con Barkai? ¿Lo enviarás de vuelta con su madre? Bueno, supongo que puede tocar la Baglamaira, las bodas y esas cosas. Megum. Ya basta. Deja de decir tonterías. Por favor. ¿Por qué, querido? Deberías aprender a jugar estos Juegos de Tronos. Igual, siempre hay más competidores. Aunque para entonces, su padre y su abuelo harán quebrar toda la empresa. Megum, es suficiente. ¡Ya basta! ¡Ya basta! De verdad, Elif. ¿Cómo puede un hombre estafar a su empresa? Quiero decir, ¿cómo puede una persona robar de su bolsillo? Cuando se trata de Tunjay, él puede. Se lo dijiste. Fuiste tú. Lo sabía. Vamos a hablar. ¿Qué pasó? ¿Lo regañó su padre, señor Tunjay? Begum, ven. ¡Ah, pobrecita! Quedaste congelada. Querida, no sé qué le hiciste, pero para librarse de mí, cuanto antes, se estafó a su padre. ¿Lo sabías? ¿Cómo? Es verdad lo que dice. Begum, ven conmigo adentro. Hablaremos. Por supuesto. También iré a hablar con mamá. Entra. Ella está mintiendo. Está loca. No le creas. Te lo diré más tarde. Volveré pronto. Espera, ¿sí? Te lo diré. Madre. ¿Qué pasa? ¡Begum! El sifonador de cuentas, Tunjay. Pregunté que qué pasa. Begum, querida. ¿Vamos a la habitación? Tunjay, ¿por qué tanto ruido? Los niños duermen. ¿Qué está ocurriendo? Madre, te lo contaré todo. Tunjay, para darme el dinero necesario que le pedí para el divorcio, estafó a papá. Robó dinero de la empresa. Eso significa que también te estafó. Está mintiendo. Tunjay, ¿eso es cierto? No, madre. De hecho, no es la primera vez. La casa en Francia. La goleta del puerto. Todo esto vino del dinero que Tunjay robó. Lo siento, madre. Hasta ahora, como esposa leal, no te he revelado nada de esto. Bueno, hasta ahora. Tunjay, no puedo creerlo. ¿De verdad has hecho algo así? ¿Estás haciendo todos esos trabajos sucios para esa niñera? Oh, madre. ¿Hay alguna diferencia para Tunjay? No puedo creerlo. ¡Qué vergüenza! ¿También nos hiciste esto a nosotros? ¿Cómo puedes robar dinero a tu propia familia? ¿Cuándo caíste tan bajo? ¿Cuándo te degradaste tanto? Contéstame, Tunjay. ¡Elif! ¿Erhan? ¡Elif! ¡Elif! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué haces aquí? Tenemos que hablar. Elif, tenemos que hablar. Vamos. ¿Hablar de qué? ¿Con qué derechos sigues dando la cara por aquí? Soy el padre de tu hijo. ¿Cómo? Erhan es él. Vamos. Dame todos los detalles, Elif. ¿Por qué? ¿Cómo? Vamos. Vámonos. Elif. Elif. Ahí va tu Elif. ¿Sabías todo esto? Te hice una pregunta. ¿Lo sabías? Responde a su pregunta, Tunjay. ¿Sabías? ¿Sabías que el niño no es tuyo? Yo... no puedo hablar ahora. Pero, ¿qué clase de chica es esta? No supo engañar. Ya no sé ni lo que pasa. Vamos, Begun. Adentro. ¿Puedes creerlo? Yo tengo un hijo. Sibel, voy a ser padre, ¿sabes? Y si no lo hubiera sabido... Entonces no te habrías casado conmigo, lo sé. No dejaré sola, Elif. No. 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 No dejaré que mates al niño que llevas dentro. Elif, ¿estás bien? ¿Vamos a ver a un médico? No hace falta. ¿Cómo que no hace falta? Ese bebé no es solo tuyo, también es mío. No tienes derecho a decir nada sobre mí o sobre este niño, Erhan. Lo discutiremos por separado. ¿Cómo pudiste ocultarme algo así? Viniste y me hiciste creer que era el bebé de Tunjai. ¿Por qué estabas vistiendo tu smoking, olvidando todo a tu alrededor y firmando los papeles con Sibel? ¿Te lo dijo, cierto? ¿Qué más da Elif? Sí, me lo dijo Sibel o me lo dijo otra persona. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo pudiste ocultarme a nuestro hijo? ¿Cómo pudiste meterlo en este juego? Discutimos eso. No cambies de tema. Detén el auto ahora mismo. Vamos a hablar. Para. Bien. ¿Dónde has estado, Sibel? ¿Por qué no contestas mis llamadas? Estaba preocupada. Quiero estar sola, Melis. No, hablaremos ahora. Dije que quiero estar sola. Te guste o no, no te dejaré en paz. Estaba esperando abajo, vi a Erhan salir. ¿Te pregunté? Te di tiempo para estar sola, pero no mucho. Si quieres, échame. Me sentaré junto a la puerta a esperar. Aunque no digamos una palabra. No te dejaré sola esta noche, Sibel. Tunjai, no me vuelvas loca. ¿Qué intenta hacer esta chica? ¿Por qué tenemos que lidiar con todo esto? Hijo, hijo, habla. ¿Sibel sabe de esto? Tunjai, contéstame. Sinceramente, madre, yo tampoco lo entiendo. ¿Quién hace hijos con quién y dónde? Begum, cállate ya. Por favor, cállate la boca ya. Me voy, madre. Si no, haré algo de lo que me arrepentiré. ¿A dónde vas, Tunjai? Dije que me voy. Tunjai, no te atrevas a correr detrás de esa chica que se cuezan en su propio jugo. Tunjai, escucha. Mira, mira. ¿Lo ves? Se ha ido. ¿Este chico me volverá loca? ¡Me volverá loca! ¿Qué fue lo que hice mal? Madre, te estás castigando sin ningún motivo. Olvídalo, solo déjalo ser. Mírame a mí. Me convertí en una marca mundial por no importarme nada. Te sugiero que hagas lo mismo para vivir en paz. ¿Es un juego o no? Escucha. Eres la última persona que puede hablarme de juegos. Tú lo empezaste. Empezaste todo. Tú empezaste todo con Sibel en esa maldita habitación del hotel. ¿Qué te he hecho? ¿Qué te he hecho? Vine a verte. Iba a decírtelo. Y lo hice. Te dije que dejaras todo atrás. Te dije, empieza de nuevo. Olvídate de todo. Te dije que te amaba. Y me dijiste que te casarías con Sibel. Elif, es nuestro hijo quien está en juego aquí. Si tan solo yo hubiese sabido esto... ¿Qué habrías hecho tú? Olvidar a Sibel o... empezar una familia conmigo. Pensar en ella mientras me abrazas. Erhan... Ya no quiero estar contigo. Ya no te quiero a ti. Elif, no me vuelvas loco. ¡Vuélvete loco! ¡Vamos! Haz lo que quieras. Ya no me importa. No me importa. ¿Qué es lo que quieres de mí? Madre, hícete de Melisa. Te sentará bien. Me pregunto dónde habrá ido tu mar. ¿Dónde podría ir? Debe haber corrido tras Erhan y Elif. Begum, por el amor de Dios. Ya basta, hija. Zeneb, ven aquí rápido, por favor. ¿Dónde has estado? No sé cuándo llegas a casa y cuándo te vas. ¡Bravo, hija! No pasas nada de tiempo en familia. Yo ya sé lo que hizo mi padre. Ya lo sé. Querida, lo sabes. Tú lo sabes. Pero la gente no lo sabe. ¿Quieres que todos vean a tu padre en este estado? Lástima, ni siquiera puedes verlo todo. Vamos, míralo todo primero y luego toma una decisión. Míralo. Apágalo ahora. Toda una obra, maestra. Dije que lo apagues. ¡Apágalo! Sí, pajarito Zeneb. Como puedes ver, este matrimonio es nuestro sacrificio por el bien de nuestras familias. Tiene dos caras. Piénsalo bien. Tienes razón, madre. ¿Podemos hablar más tarde? No hay absolutamente nadie en esta casa que me escuche. Es como hablar sola todo el tiempo. Estoy cansada. Buenas noches. Joven cuñada, ¿no quieres escuchar las noticias de la familia Corazlan? Realmente no me interesa. Buenas noches. Begum. Algo anda mal con ella. Su comportamiento no es normal. Algo pasa con ella. Yo también lo creo, madre. No pestañó ni movió una ceja y tampoco me dijo nada. Bueno, a menos que se haya hecho algo de botox. Begum, ¿es un buen momento para bromas? Todos contra mí. ¿No estás enamorado de esa mujer? Lo estás. Vamos. Vete con ella. Déjame en paz de una vez. Por favor. Por favor. Vete con ella. Vete con ella. ¡Suscríbete al canal! 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 Pajarito Esin Buenos días Buenos días Buen provecho Gracias, señor Viendo tu ánimo tan alegre Supongo que todo está en orden Claro, gracias a ti El video que me diste funcionó bien Se lo mostré a la pequeña y se sorprendió Entonces, ¿qué hiciste? Fui a destruir a la más vieja Sibel En realidad iba a casarme con ella primero, pero... Después de todo, las cosas se complicaron Cambié de parecer y escogí a la más joven Aún así, no debiste disgustar tanto a Sibel Estos serán sus mejores días Las cosas que les haré Ese viejo llamado Tajir será peor que mi padre Morirá en algún rincón siendo un viejo lujurioso Y hasta que no vea a Sibel como una mujer totalmente infeliz y sin dinero No voy a parar Ya lo verás Cada uno de ellos se pondrá de rodillas para suplicarme Guau Pajarito Esin, eres temible No quiero ser tu enemigo Bien, entonces no lo seas, Pajarito Zaffer Esta cooperación entre nosotros debe continuar Porque aún creo que podemos hacer muchas cosas juntos Estoy de acuerdo con ello Quería preguntarte algo Ya que me casaré con Zene Esto no arruinará nada en nuestra relación, ¿verdad? No, no me importa en lo absoluto ¿En serio? Muy bien Gracias Aquí está el chico de pelo rizado Oh, y su auto parece muy caro ¿Dónde está papá? ¿Papá? ¿Qué ocurre? Padre Tenemos que hablarle de algo ¿Qué pasa, hija? ¿Qué haces de hombre aquí? Hijo No te dije que no nos molestaras más Parece que eso ya no es posible, padre Elif ¿Qué está diciendo? Erhan, yo... Déjame hablar con mi padre con calma ¿De acuerdo? Elif, escucha Digamos lo que digamos Hay que discutirlo juntos y ahora No más huidas y vueltas atrás Está bien No debería haber más mentiras Que Dios me ayude ¿Qué mentiras? Hija, ¿qué está diciendo? Dejen de hablar con acertijos Y dime ya qué está pasando Elif Papá Ven, siéntate Papá Papá Sobre Este bebé Yo... Yo te mentí ¿Qué mentira? El padre de este bebé Es Erhan Hija, ¿qué te ha pasado? ¿Cómo puedes decir semejantes mentiras? ¿Qué te pasa, Elif? ¿Cómo puedo confiar en ti, hija? ¿Cómo... ¿Cómo se supone que voy a creer en todo esto, Elif? Pero... Pero... Padre Elif estaba sufriendo Así que ella Quería que sintiera lo mismo Creo que es completamente normal Padre, por favor Perdónenos Esta fue la razón por la que Elif te mintió Una mentira así ¿Cómo mientes con eso? Es un bebé, un bebé, un bebé que vive y respira Debe ser, Erhan ¿Tunjai? ¿Qué estás haciendo aquí? Deja, recupero el aliento y te lo diré Hola, Amelis Hola Los dejaré solos Hablen tranquilos Manténme informada, Sibel Nos vemos, Amelis ¿Qué te pasó? Erhan me dejó ¿Y a ti qué te pasó? Elif también me dejó Así que ahora están juntos Escúchame No quiero alargar esto más Dadas las circunstancias Deja atrás el pasado y cásate cuanto antes Educa bien a tu hijo y cuídalo Isabel Tunjai Mejor aléjense de ellos Padre 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 Esto me llevará un poco de tiempo ¿Por qué? Padre, estoy casado Posiblemente el matrimonio más corto de la historia ¿De qué estás hablando? Oh, no lo sabes Creo que podrías entender por qué no te invité Habrías estado fuera de lugar Pero anoche este lugar era un salón de bodas Todo era muy romántico, como en un sueño Por un segundo pensé que estaba realmente enamorado de mí Pero resultó que no No pudiste mantenerte callada Tenías que decir la verdad Tú también eras así de niña Aún así Seguiste adelante sabiendo que sufrirías Nunca te desviaste del camino Bien hecho No fui yo quien le dijo Entonces, ¿quién fue Isabel? Esin quiere hacer de nuestras vidas una miseria Quiere destruir nuestra familia Se siente superior que la mente de nuestro padre Fue ella Esin Justo lo que necesitábamos Lo que necesitábamos Ya tenemos muchos problemas Isabel Esta es la primera vez en mi vida Que me enamoro tanto de alguien La quiero Quiero mucho a Elif Muchas gracias Buen trabajo Ambos nos dejaron Perfecto Perfecto Sibel y yo nos casamos anoche Te tienes que estar bromeando De verdad La tuva No puedo creerlo Dios, ilumíname No lo entiendo No lo entiendo Padre Padre Vete, 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 vete Te prometo que lo arreglaré bien La familia corazón Corazlan La gran familia Corazlan Qué gran familia presumíamos tanto de ello Pero nos pasaron por encima Nos pisotearon Increíble Escucha, voy a ir a romperle la cara No tiene derecho a molestar a mi hermana No seas estúpido Siéntate Al menos me desahogaría ¿Cómo pudiste hacerle esto a mi hermana? Querida Un ciervo El ciervo ¿De dónde salió eso? Erhan lo compró ¿Te acuerdas, verdad? ¿Cómo solías Hacer berrinchas Porque estabas celoso? ¿Cómo puedo olvidarlo? Siempre estaba celoso De lo que tuvieras Pero tú eres mi hermana Mi alma Mi única compañía No me gustaría que te dañaran Ni un cabello Y no eres el único con celos ¿Sabes? Estoy celosa de Erhan y Elif, hermano Yo también También estoy muy celoso de Elif No sé lo que vamos a hacer Estoy tan celoso La última vez que me llamaste hermano Tenía cinco años Acabo de recordarlo Aparte de eso Siempre estabas en plan Bien, Tunjai Vamos, Tunjai Lo que sea Ahora me siento mal Solo nos tenemos a nosotros mismos Volvemos a quedarnos solos Lo que hace el amor Dios, las cosas que nos haces vivir Siempre estaré contigo Viene a nosotros Capoe Bébelo Hija, no te alteres ¿Sí? Mi hija no necesita ni a Erhan ni a Tunyay Mi hija todavía tiene a su padre apoyándola Sí, pero ¿qué haremos, papá? ¿Qué haré cuando me crezca la barriga? ¿No comenzará la gente a preguntar dónde está su padre? No te preocupes por todo eso, hija Puedo darles un pedazo de mi mente No tienes que responder de nada de eso Solo dame un nieto sano No necesito más que eso Ay, papá, ¿qué haría yo sin ti? En verdad te quiero ¿Te gusta la leche? Me gusta, igual que cuando era pequeña Mi querida hija No sale de su cuarto Fui a verla y tampoco abrí la puerta Y no comió nada Por amor a Dios ¡Zenem! ¡Zenem, ven aquí! Mamá, tengo prisa, tengo que irme ¡Ven aquí ahora! Intenté hablar contigo en el jardín esta mañana y no me dejaste ¿Qué te traes con tu padre? ¿Por qué ha venido tan temprano? Mamá, por favor, no me presiones Me tengo que ir Oh, vamos Ya hemos pasado por eso Ven, siéntate No podemos encontrar una solución si no me dices qué pasa Vamos, mi niña hermosa Con toda confianza Cuéntaselo todo a tu madre Mamá Mamá, Zafir Zafir y su padre El terrible video de papá Ese video de papá Si no me caso Se lo mostrarán a todo el mundo Espera, espera, espera un minuto Cuéntame todo desde el inicio Mamá Zafir me está chantajeando Si no me caso con él Publicarán ese video de papá ¿De dónde sacaron ese video? No lo sé, mamá ¡Ah, Tahir! Púdrete en el infierno ¿En qué posición nos pusiste ahora? ¡Zenem! Espera, no te vayas ¡Hablemos! Mamá, esto no se soluciona hablando ¡Oh, Zenem! ¡Gracias! ¡Ahh! ¡Ah! 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 ¿Arda? ¿Qué haces aquí? Me estaba preocupado por ti. No atendías mis llamadas ni contestabas mis mensajes. ¿Qué pasa, Senem? ¿Acaso te ofendí? No, no lo hiciste. Estaba durmiendo. ¿Durmiendo? ¿Todo este tiempo? Bien, sube. Hablemos en el auto. Arda, tengo mucho que hacer. No puedo ir contigo. Bueno, el taxi llegó a tus pies. Soy muy rápido. Arda, en verdad estoy ocupada. Solo cinco minutos. Vamos. Entra. Ven. Vamos, Senem. Bueno, gracias, señor. De nada. ¿Dónde estás? Para el auto en algún sitio y envíeme la ubicación. Espera y voy para allá. Solo... Detente en algún lugar y espérame. Sabrás cuando llegue. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué me evitas? Arda, tengo mucha prisa ahora. Yo... Muy bien. Te llevaré. Lo prometo. Pero primero dime qué pasa. Senem, lo entiendo. No nos conocemos demasiado bien. Pero te conozco lo suficiente para saber que algo va mal. Ya no podemos vernos. ¿Qué pasa? Tú... Yo... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me voy a casar. ¿Otra vez? Sí. Me casaré con Zaffer. ¿Te casarás con Zaffer? Dime por qué, Senem. ¿De dónde viene eso? Ya me oíste. Me casaré con él. No tengo otra opción. ¿Qué quieres decir con que no tienes opción? Acabas de decir el otro día que no te casarías con él por nada del mundo. ¿Qué cambió ahora? Arda, por supuesto que algo cambió. ¿Te amenazó? ¿Ocurrió algo más? Senem, contéstame. Mi familia es la razón, ¿de acuerdo? ¿Y ahora estás satisfecho? ¿Puedo irme ya o quieres hacer mil preguntas más, Arda? ¿Qué? ¿Sukran? Bienvenida. ¿Por qué no dijiste que venías? ¿Qué has hecho, Tajir? No solo me pisoteaste a mí, mi orgullo y honor, sino que también a nuestra hija. ¿Sukran, qué ocurre? ¿Y aún lo preguntas? Senem está obligada a casarse con Zaffer por tus sucias acciones. Este matrimonio podría ser algún bien. Tú lo aprobaste. No lo olvides. Nunca lo aprobaré. No habrá matrimonio. No arruinaré la vida de mi hija por tu vergonzoso video. ¿Qué tiene que ver el video? ¿Qué quieres decir con qué? Zaffer está chantajeando a Senem, ¿no lo sabes? ¿Cómo consiguieron ese video? Puedes hacerle esa pregunta a tu señora. Zukran, ¿qué puedo hacer? Dímelo, ¿qué puedo hacer? Le debo 50 millones de dólares a ese tal Ismael, ¿no lo sabes? ¡Me está respirando en la nuca! ¿Sigues excusándote en vez de pensar en tu hija? Yo pienso en todos, en todos. Solo piénsalo un momento. Este matrimonio podría ayudar a Zemen y a nosotros. Tienen la misma etiqueta que nosotros. ¿No es así, Zukran? Los que chantajean a nuestra familia son los que viven con la misma etiqueta que nosotros. Es por el bien de nuestra familia. Cállate. No quiero escuchar tus tonterías sobre la familia. ¡Tajir Corazlan! Emperador de negocios. El más alto ejemplo de fidelidad y honestidad. Llevas muchos años presumiendo tu nombre. Arreglando ideas acerca de qué tipo de padre y marido eres. Pero no tienes ni un gramo de dinero. Zukran, detente. No exageres. Eso no es nada para un hombre como tú. ¡Qué vergüenza! Arruinaste mi matrimonio de 30 años y ahora es el turno de mis hijos. ¡Me avergüenzo de ti! ¡Estoy tan avergonzada de ti! ¡Estoy tan avergonzada de ti! Ya estoy aquí. ¿Qué haremos? ¿De qué hablaremos? No mereces ser el padre de ese niño. ¿Y eres tú quien decide eso, Tunyay? Sí, yo lo decido. ¿Sabes por qué? Porque quiero mucho a Elif. Lo siento, hermano, pero no haces más que herirla siempre. Por eso no mereces ser el padre de ese niño. ¿No renunciaste a este amor para aceptar la propuesta de Sibel en Antalya? Lo hiciste. ¿Por qué insistes aún? ¿Sí? Yo tampoco soy el hombre más agradable. Me conozco. Pero tú eres muchísimo peor que yo. No te mereces ser el padre de ese niño. Eres un cobarde. Le hiciste daño a mi hermana. Solo eres un cobarde. Te enamoraste de ella, pero eres tan cobarde que no eres capaz de luchar por su amor. Haces daño a todos los que te rodean. Y es por eso que no mereces ni a Elif ni a Sibel. Si yo estuviera en tu lugar, me iría de aquí. Debido a que tanto Elif como Sibel son felices sin ti, serán más felices. ¿Eso es todo lo que querías decir? Sí, eso es todo. Vine aquí para hacerme entender. Espero que lo entiendas. Viniste a decir tonterías, no hacerte entender. No estoy diciendo tonterías. Tonterías. Te lo expliqué todo. Espero que lo hayas entendido. No utilicemos el lenguaje de la violencia, Tunyai. No nos pongamos violentos. No tengo miedo de perder a la gente que quiero, Erhan. ¿De acuerdo? Sibel llamando. ¿Qué quieres? No te llamo para saludarte. No tienes que ser grosero. ¿Sibel? Los papeles del divorcio están listos. ¿Los quieres? Voy para allá. Lo espero con impaciencia, señor Erhan. Estoy soñando. Pellízcame. ¿Qué hace ella aquí? No lo sé. Sibel, ¿qué haces aquí? Este es mi lugar de trabajo, Tancel. Señorita Sibel. Ahora no. ¿Seguirás caminando como las modelos francesas o nos dirás qué pasa aquí? Te llamamos, escribimos y no contestaste. Señorita Sibel. No pasa nada. ¿Está bien? Volvamos al trabajo. Estaré en mi oficina. Está bien, lo haré. Es la de antes. Se puso su armadura contra emociones. Ni siquiera sé qué podemos hacer. ¿Madre? ¿Qué haces aquí? Toma asiento. Tenemos que hablar ahora. ¿Sucedió algo malo? Sí. Zenem está en problemas. Señor Fuá, ¿ha podido preparar el informe financiero del segundo semestre? Oye, Zaffer. ¿Qué haces aquí? ¿Quién te dejó entrar? Fuera. ¿Qué clase de hombre eres? ¿Ah? ¿Qué quieres de Zenem? Ella no te quiere. ¿No lo has entendido? ¿Y seguridad? Saquen a este loco de aquí. Ya los llamé, señor. Ya vienen. Tiene la mitad de tu edad. No te casarás con Zenem. ¿De acuerdo? Déjala en paz. ¡Basta ya! Esto no es un callejón. ¡Sáquenlo de aquí ahora mismo! Padre, un segundo. Con su permiso. Déjenmelo a mí. Yo me encargo. Ven conmigo ahora. Vamos. Nos avergonzaste a los dos. Vamos, cachorro de león. Vamos. Vamos. ¡Buen trabajo! ¿Qué? ¿Buen trabajo? ¿Pero de qué me estás hablando? Amigo, te envidio mucho. De verdad. Yo era exactamente igual cuando tenía tu edad. Como si lo más importante del mundo fuera amar a alguien. Pero no lo es, te lo digo yo. Es muy inútil. Te diré algo si eso te calma. No tocaré a Zenem. Ni siquiera moveré un dedo. Inténtalo y ya verás. Vamos. Ya deja de actuar como un tipo duro. Trato de decirte algo. Solo me caso con ella porque mi padre quiere que lo haga. ¿Bien? ¿Eso qué significa? Significa habitaciones separadas, camas separadas. ¿Lo entiendes? ¿Ah? Pero por desgracia, tampoco podrás acercarte a Zenem. ¿Por qué? Porque todo el mundo me llamaría cornudo. Pero puedes mirarla todo lo que quieras. ¿Entendido, amigo? Pero, ¿qué clase de demente eres? ¿Es el dinero lo que te hace así? Estoy realmente cansado de tus groserías y ataques. Vamos, sal de aquí ya. Antes que le diga a los guardias que te aplasten. ¿Sabes por qué no lo he hecho hasta ahora? Por infinito respeto al amor. A mí me encanta el dinero, no la gente. Y tú, por lo que entiendo, amas a la gente y no al dinero. Y está bien, ¿sí? Ve, vive tu vida, gana algo de experiencia y sabiduría. Y luego hablamos. Ahora vete. Quita tus manos. No lo maltrate, ¿sí? Se va por su cuenta. Vaya, qué pena. Zenem no tiene que casarse con Zafar. Que papá asuma la responsabilidad de lo que hizo. Si hay que compartir su video, se hace. Yo le advertí. ¡Oh, maravilloso! Lo que faltaba. Váyase, por favor. Señora Zucran, Meire, no se preocupe. Le tengo todo el respeto. Pero primero quisiera hablar con mi esposa. ¿Con qué derecho te llama su esposa? Quiso decir exesposa. Después de que firme los papeles, nos divorciaremos. Espera un momento. ¿Qué matrimonio? ¿Qué divorcio? Sibel, ya no estás en posición de darme órdenes. Vine aquí para decirte que renuncio. Ya me voy de aquí. No sé si te importa o no. Firmarás esos documentos. Erhan, vas a firmar esos documentos ahora. Golpéate a ti misma. Golpéate todo el día. Golpéate, Sibel Corazlan. A ver si firmo. Elif. Tunjai. Tunjai, vete de aquí. Papá está en el mercado. Si viene a verte, todo empeorará. Elif, escúchame, por favor. Tunjai, no me hagas rogarte. Anda, vete. ¿Echaste a la persona que debe salir de tu vida, Elif? No lo hiciste. No tienes que casarte con Erhan. Te engañó, Elif. Hablamos de un hombre que se arriesgó a perderte por tres millones. ¿Crees que tendrás una buena vida con él? Tunjai, basta. ¿Crees que será un buen padre para tu hijo? Yo digo que está muy enamorado de Sibel. Muy enamorado. ¿Serás capaz de soportarlo? ¿Segura? Tunjai, por favor, sal de aquí. Elif. Te quiero. Ah, ¿qué pasa, joven? Nadie te dejó entrar. Ah, ¿llamaste bien? No hay nadie en casa. Viniste por Elif, ¿no? Usted vino antes también, lo sé. Por cierto, ¿quién eres? No nos conocemos. ¿Cómo te llamas? Soy Tunjai. Hola, Tunjai. Y yo soy Muján. Todo el barrio me llama Mujú. Entonces, Tunjai, ¿quién eres exactamente para Elif? Aquí están pasando muchas cosas raras. En mis barrios anteriores determinaba en cinco minutos quién tenía qué tipo de relación. Pero no entiendo qué pasa aquí. Esta mañana ese chico de pelo rizado estaba aquí. Ah, ¿por qué la cara larga? Ah, es porque lo predijeban los dos tras Elif. ¿Quién crees que ganará este concurso? ¿Quién de ustedes? No te enfades. Sí tiene el pelo largo y rizado, pero tú tienes bigote como Aizan y Zik. No te preocupes. ¿Terminaste? Un placer. ¡Grosero! Voy a matar a Erhan. Lo haré. Firmará esos papeles y dejará mi vida. No sé por qué lo está alargando. Oye, cariño, ¿por qué te enfadas tanto? ¿Acaso vale más que tú? Sibel. ¿Te enamoraste de ese hombre? Escúchame. No te enfadarás por nada, ¿está bien? Sí, hija linda. Mejor enfádate. Sigue adelante. Ja. Quiero decirte que llores y que te alivies. Pero no puedo, porque es solo el principio. Derramarás muchas lágrimas más. Qué indecente, de verdad. Una niña mal educada. Creo que es mejor dejarlas solas. Tanto madre como hija siguen enfadadas. De todos modos, nos vemos más tarde. Como sea. Realmente se lo está buscando. ¿De ti o de mí? Hay que darle una lección. No pudo resistirse y comunicó la buena noticia al taxista. Él tampoco pudo resistirse y vino directo a nuestra oficina. La última vez, si recuerdas, él y sus amigos me tendieron una trampa. Ah, qué niño tan travieso, desafiante y rebelde. No le has hecho nada a Arda, ¿verdad? No, no, está bien, no te preocupes. Aún así, fui como su hermano. Sí, le di consejos, palmaditas en la cabeza y en la mejilla. Escucha, haré lo que dices, Zaffer. Sí, me casaré contigo. Genial. Pero tengo una condición. No tocarás a Arda. No importa lo que haga, bajo ninguna circunstancia nunca lo tocarás y lo prometerás. ¿De acuerdo? Te diré algo. Si prometes mantenerte alejada de Arda, entonces puedo prometer que me mantendré alejado de ambos. Después de todo, serás mi esposa. No quisiera obligarte a hacer nada que no quieras. Viviremos en la misma casa como dos extraños, ¿de acuerdo? Pero si te acercas a ese chico y haces que todos hablen de mí, todo cambiará. ¿Tenemos un trato, princesita? ¿Acaso tengo otra opción? Creo que no, ¿no? Entonces vamos a organizar nuestra boda. ¿Qué te gustaría? ¿Un hotel caro? ¿Un palacio? ¿Afuera en Bali, por ejemplo? ¡Qué emocionante! Informamos a nuestros padres que se alegren un poco. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Madre? Dime. ¿Deberíamos empujarla? Sí, deberíamos. ¿Qué pasa, mujeres Gorazlam? ¿Me están amenazando? Cariño, aún no nos conoces. Podemos llamar a tu puerta en mitad de la noche. Sí, claro. ¿Por qué no dejas esas palabras vacías y vuelves a machacarte y a llorar? ¿Qué dices? Destruiste mi familia. Destruiste mi matrimonio. ¿Creías que podría salirte con la tuya? No fue así, querida Sibel. Erhan fue y dejó embarazada a Elif. Y mi querido Tahir se enamoró de mí. ¿Qué culpa tengo yo de todo esto? No lo entiendo. Eres tú quien coopera con Zafir. No fue así, Sucran. Escúchame. Confía en mí. Ahora escúchame. A partir de ahora, estoy observando todos tus movimientos. Con cada paso que des y cada respiración que tomes, sentirás mi aliento. Si dañas aunque sea un pelo de mi familia, te encontraré. Empújame desde aquí, Sibel. Ya quisiera. Con un poco de esfuerzo, finalmente te librarás de mí. Solo un empujoncito. Igual yo morí el día que murió mi padre. Mátame, como tú mataste a mi padre, asesina. Yo no maté a tu padre. Eres una asesina y una cobarde. Pero no pierdo el tiempo con cobardes. Por lo tanto, no voy a alargarlo. Diré lo que tengo que decir y me iré. Así que, Sucran, divórciate de mi querido Tajir porque estoy enamorada de él. Y Sibel, querida, te deseo paciencia con este proceso de divorcio porque, como puedo ver, estás devastada. Y finalmente, le deseo a mi querida Zenén felicidad con su lindo matrimonio. Muy bien. Igual buscaré a Erhan para que firme el divorcio. Y yo iré a hablar personalmente con Ismael. No hay otra manera. Deseame suerte. Buena suerte. Te echaremos mucho de menos. ¿Qué es lo que vamos a hacer sin ti? Samet, no es el fin del mundo. Nos vemos fuera del trabajo. No digas eso. Y no dejes que te atropelle. ¿Dijiste algo, Erhan? Sí, lo dije. Que no deje que lo atropelles. No me hagas enojar. Desearía que no te fueras. Tú y Sibel se llevaban muy bien. Tan, si al mejor no empecemos con ese tema, por favor. No lo haré. Usted es una persona brillante, señor Erhan. Estoy segura de que sentiremos su ausencia. Y definitivamente sentiré tu ausencia. Muy bien, me voy. Los quiero mucho. Nos vemos. Buen día. Adiós, señor Erhan. No dije nada porque mi madre estaba en la oficina. No me gusta tu comportamiento. Firmarás los papeles del divorcio. ¿Con qué derecho me dices esto? Ahora no tienes poder sobre mí. No entiendo. Primero, no me hablas del bebé de Elif. Y luego, me das órdenes. Ahora te toca pelear. ¿Samet? ¿Diga? ¿A dónde va Erhan? No lo sé. ¿No lo sabes? No puedo decirlo. Me dijo que no lo dijera. Te escucho, Samet. Señorita, Erhan me dará una paliza. De verdad. Porque me amenazó. Me dijo que si te decía, me daría una paliza. Qué desgracia. Se me agota la paciencia. Bueno, siempre que esté en momentos así, mejor descanse la cabeza. ¿Un ejemplo de a dónde iría? Un lugar donde pueda tomar aire, por ejemplo. Bien, va a Aidos. Cuando está deprimido, enfadado o molesto, siempre vaya. Señorita Sibel, ¿tiene algún sitio concreto al que quiera ir o vamos a dar una vuelta? Puede volver a casa, señor Erhan. Quiero disfrutar de la naturaleza. También me encanta disfrutar de la naturaleza. Sabe, flores, insectos, árboles. Íbamos a menudo a Aidos. Por íbamos. ¿A quién te refieres, Erhan? Me refiero a mis amigas. ¿Has tenido muchas novias, Erhan? Eso depende de la persona. Pero claro, muchas veces iba solo para desahogarme. ¿Tiene lugares así, un lugar determinado? Si sigues hablando así, no podré desahogarme. Entonces déjeme llevar la Aidos alguna vez. Podemos ir a pescar. Lanzaremos el cebo. Y esperaremos hasta la noche. Si atrapamos a alguno, entonces tuvimos suerte. Pero si no, podemos volver la semana que viene. ¿Qué dice? Mientras firme los papeles, puede ir donde quiera. Erhan separará mis huesos uno por uno. Erhan me hará pedazos. Erhan, este regalo es más para ti. No importa cuánto trataron de ocultártelo, te felicito, Erhan. Serás padre. Erhan, ¿es mentira? Si me hubiera operado, habría seguido con mi vida. ¿Pero qué hiciste? Me sacaste de esa mesa y me pusiste en esta. No lo olvides. No lo olvides. Arda. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás tan triste? Olvídalo, hermana. Tú estás peor que yo. No te preocupes por mí. Dime lo que pasó. Hermana, estoy profundamente enamorado. Es la hermana de Tunjai, Senem, ¿verdad? Así es. Pero la quieren casar con ese bastardo Sofer. ¿Qué voy a hacer? Como si no quedara nadie más en este vasto país, fuiste a buscar a la hija de los Corazlan, hijo. El país de los 84 millones es demasiado pequeño para ti. ¿No podías haber encontrado otra chica de la que enamorarte en lugar de la hija de los Corazlan? Pero, papá, la están obligando a casarse. Senem no quiere. Sí, puede que no quiera, pero ¿qué puedes hacer? No puedes agarrarla del brazo y huir con ella. Oye, no te atrevas. No te atrevas. De lo contrario, te juro, por Dios, que no te dejaré visitar mi tumba. Papá, ¿podrías calmarte un poco? Te lo ruego. De verdad, tememos por tu salud. Ya estoy muerto sin lágrimas detrás de mí. Si te atreves a huir con esa chica, te lo juro, ¿recuerdas a la hija de la loca Nujire? Te casaré con ella. Papá, por favor, estamos en 2023. ¿Huir con una chica? Es ridículo. Te estoy observando. Muitín Arda. No uses ese nombre. Muitín. Haré un poco de té. Podemos sentarnos y relajarnos un poco. ¿De acuerdo? Hijo, tu abuelo. ¿Se llamaba así? Hablé con el señor Ismael. Que haga lo que quiera, pero sin tocarte. ¿De verdad, madre? ¿Por qué te mentirías, Enem? Tú eres mi ídolo. Lucharé por ti hasta derramar mi última gota de sangre. Oh, mamá. Querida, comamos. Mamá, quiero decirte algo. Dime. ¿Me enamoré? ¿Cómo? Sí. Ya sabes, el hermano de Elif, Arda, el taxista, es él. Mamá, es como si tuviera mariposas en el estómago. Zenem, te enviaré al otro lado del mundo. No a América, al lejano oriente, y no volverás a Estambul en tres días. Pero, mamá... ¿Mamá qué? ¿Es que no quedan más hombres en el mundo? Mamá, ¿por qué dices eso? Arda es muy agradable. Niña, no me vuelvas loca. Aún no terminamos con Zafer. El señor Ismael amenaza con exponer a su padre a todo el mundo. Pero mira de lo que hablas, hija. De acuerdo, mamá. No entiendo por qué todo el mundo piensa que soy culpable de todo. Hace un rato tu mujer y tu hija intentaron pegarme, ¿sabes? Iban a tirarme desde la terraza. No puede ser. ¿Qué quieres decir con no puede ser? ¿Por qué no me crees? Ahora mismo estoy muy asustada. Tajir, al menos protégeme. Quiero decir, piensa en ello. No tengo nada que ver con eso. ¿Cómo me beneficiaría ese matrimonio? Nadie me cree. Ya no sé qué hacer con todo esto, mi amor. Pero no dijiste que le mostraste el principio del video a Zafer. Todo es gracias a ti. Pero yo le dije cuánto te amaba a ti. Y él no me creyó. Dijo, ¿qué puedes hacer con ese viejo? Y le dije, tómalo, mira a ese viejo. ¿Entiendes? Solo le mostré los cinco primeros segundos para hacerle saber cuánto te amo, Tajir. Eso es todo. Por favor, perdóname. Mira, voy a borrar ese video. ¿Ves? Lo borraré. Está bien. Rompe conmigo si quieres. Pero confía en mí. Porque para mí... En este mundo no hay nada más precioso que tu amor. De todas maneras, tu problema no es conmigo. Tienes un problema con Ismael y Zafer. No hay ningún problema entre nosotros, ¿verdad? Sonido. No hay nada más precioso. No hay nada más precioso. No hay nada más precioso. No hay nada más precioso que tu amor. No puede ser. ¿Viniste aquí y me encontraste en Aidos? ¿Qué has hecho? ¿Seguirme mientras salía de la oficina, Sibel? No, no. No vales tanto esfuerzo. Pero has venido hasta aquí. Ambos sabemos por qué estoy aquí. De verdad, es imposible no asombrarse de tu gran entusiasmo, Sibel. Increíble. Estoy asombrado. Tenemos un gran matrimonio, a pesar de que todo esto era falso. Ya, Erhan, déjate de tonterías. Firma esto y sal de mi vida. Vamos. La emperatriz vuelve a escupir su veneno. ¿Qué sentido tiene retrasarlo? Dime, respóndeme. ¿Qué quieres, Erhan? ¿No deberías estar con Elif? Hablarme de Elif no tiene sentido, Sibel. Porque antes de que todo esto sucediera, aún no me habías comprado. ¿Y tú estabas muy dispuesto a ser comprado por lo que recuerdo? No tienes derecho a enfadarte conmigo. ¿Entonces con quién? ¿Elif no está embarazada? Ya, Sibel, ¿no lo entiendes? Elif era mi prometida. Que Elif oculte su embarazo no te enfada. Pero que yo me calle es anormal. Muy bien, ya basta. Ya basta. Date prisa. Fírmalo. Sal de mi vida. Vamos. Eres realmente una persona increíble. Quería venir aquí y relajarme. Pero lo hiciste de nuevo. Me cansas. Erhan, ¿a dónde crees que vas? Buen provecho. Buen provecho. ¿De dónde vienes ahora, Tahir? No nos avergüences delante de la gente. Retírate. Sucran. Estoy muy indefenso. Si Senem no se casa con Zafer, yo... Estaré acabado. Hija. Hija mía. Sé que he cometido muchos errores. ¿Serás capaz de perdonar a tu padre otra vez? Papá, ¿qué estás haciendo? Todo el mundo nos está mirando. Lo siento tanto. Si es necesario, me arriesgaré a avergonzarme delante de todos. Me arrojaré a tus pies, hija mía. No digas tonterías, Tahir. Yo lo haré. Si hace falta, me avergonzaré. Me deshonraré ante mi mujer y ante mi hija. Hija. Realmente me odio por pedirte que hagas esto. Realmente me odio. Pero eres nuestra única salida. Si no te importa tu padre, preocúpate por nuestra familia. Papá, no te atrevas. Papá, no suéltame. Mamá. Su gran hija, ¿alguna vez me vieron tan indefenso? Escuchen a su conciencia. Ayúdenme, por favor. Ayúdenme, por favor. Si Zeneb no se casa con Zaffer, entonces seré destruido. Destruido. Si ese video se comparte y lo ve todo el mundo, yo... me... yo me voy a matar. Yo me mataré. Lo haré. Mamá, ¿mi papá realmente haría algo así? No lo sé, hija. No lo sé. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijeron? Mírate. Deberías haber visto mi actuación allí adentro. Merezco un premio. Muy bien hecho, Tahir. Bravo. Uno por uno. Juntos. Así superaremos todo. Yo siempre estaré contigo, Tahir. Tú solo escúchame. ¿Qué me estás haciendo para que haga estas cosas? Sigo sin entenderlo. Querido Tahir, ¿por qué tú? Estás enamorado de mí. Y estoy enamorada de ti. Pero todavía no confío en ti completamente. Lo sabes, ¿verdad? Lo harás. Volveré a ganarme tu confianza. No te preocupes. Ya veremos. Espera a que Sucran cendere de esto. ¿Dijiste algo? Dije que soy muy feliz, Tahir. Soy muy feliz contigo. Vamos. Vamos. Erhan, detente. No me hagas correr detrás de ti. Fírmate una vez. ¿Fui yo quien te pidió que vinieras hasta aquí con esos papeles? No quieres divorciarte de mí. ¿Eso quieres, Sibel? Sí, adelante, firma. No lo haré, Sibel. Realmente te odio, Erhan. No solo me odias a mí. Odias a todo el mundo. Esa es tu opinión. Vamos, fírmalo, por favor. No me hagas perder el tiempo. Vamos. Erhan. Yalnız seni istiyor, Sensiz zaman durmuş, Bekliyor. Kalbime söz geçmiyor, Yalnız seni istiyor, Sensiz zaman durmuş, Bekliyor. Seni rüyamda görsem, O gün mutlu kalkarım. Sen sevdikçe bende varım. Sen sevdikçe bende varım. Sen sevdikçe bende varım. Tunyay, Berkaye está bien. ¿Qué ha pasado? Todo está bien con Berkaye. Él está bien. Pero su padre está herido. ¿Y por qué estás aquí? ¿Hablamos un poco? Elif me dejó. ¿Por qué? Está embarazada de alguien más. ¿Cómo? Igual ella nunca me quiso. Siempre pensaba en alguien más. El padre de su hijo. Nihan, me enamoré de Elif. Lo sé. Vi cómo la mirabas. ¿También te miraba de esa manera? ¿También te miraba de esa manera? Por primera vez en mi vida, me enamoré tanto de alguien. La amo tanto, pero... Pero nunca me quiso. La persona que amo no me quiere. La vida es muy extraña. Lo es. No es que yo sea el hombre del que enamorarse. Incluso tú me ocultaste a mi hijo. No hablaste de él. Esperaste... Hasta el último momento. Pero tienes razón. Jamás creíste que yo podría ayudarte. Así era yo. Elif tampoco se lo creía. No, eso es otra historia. Yo he... cambiado. Me siento... en verdad diferente. Quería que ella no viviera la misma vida que tú y estar con ella. Quería proteger y apoyar tanto a ella como al niño, pero... ella no quería ni mi ayuda ni mi amor. No quería nada. No. ¿A dónde vas? Pues a trabajar. ¿A dónde más? Dijiste que no trabajarías hoy. Aún hay muchas deudas con el propietario de la matrícula. Necesito el dinero. Escucha. No harás una locura, ¿cierto? ¿Cómo qué? No lo sé. Tal vez huir con Zenem. No, hermana. Ya cerramos ese tema. Vamos, disfruten su comida. Hasta luego. ¿A dónde va otra vez? Dijo que iría a trabajar. No me gusta su comportamiento. Vamos, papá. No creo que sea tan valiente. Vamos a comer, ¿sí? No pienses en eso. Seguro que hará alguna estupidez. No lo hará, papá. No te preocupes. Esta vez definitivamente me convertirá en un asesino. Papá, mira. Te hice colas de Bruselas para que pruebes. Comamos nuestra comida. ¿Qué es esto? Yo no compro esto. ¿Quién sigue trayendo esto a mi casa? ¿Qué es esto? Apuesto a que los Corazlan comen esto. La comida de los ricos. Sin sal, sin sabor. Es como el heno. Toma, no lo comeré. Papá, por favor, vamos. Come la comida. Gracias, señor. Nunca te rindas, Tonjai. De lo contrario, te arrepentirás. Bien, pero... ¿Qué debo hacer? Te pregunto. ¿Puedes traer a Elif aquí? Porque necesito explicárselo. No pude hablar con ella. Ni siquiera me escuchaba. Al menos podrá escucharme. Por favor. Nihan llamando. Hola. Sí, Nihan. Elif. ¿Cómo estás? Realmente siento llamarte tan tarde. No, no, por favor. Quería oír tu voz. Es todo. Bien. ¿Qué haces? Estoy bien. Estamos en casa cenando ahora mismo. Ah, necesito hablarte de algo muy importante. Me encuentro en el trabajo ahora. ¿Por qué no vienes aquí? No lo sé. Bueno, me siento sofocada en la casa. Podría hacerme bien. Hablaré con mi padre. Espera. Oh, no. Papá, por favor. Hija, ¿a dónde tan tarde? Papá es Nihan. Te hablé de ella. La madre de Berkai. No tiene a nadie más. Me voy y vuelvo enseguida, de verdad. ¿No podemos pasar una tarde tranquilos en casa, ver televisión y hablar un rato? Papá, por favor. Y si Erhan o ese maníaco Tuncay está allí, ¿eh? Es probable. Incluso pueden estar en la puerta. Papá, vamos. Eso no pasará. No te preocupes. Ah, sí, claro. Papá, por favor. Si pasa algo, me llamas enseguida, ¿de acuerdo? Bien, lo prometo. Bien, vete. Ah, hola. Ya voy. Me alegro. Te espero. ¿Qué dijo? Ya viene. Muchas gracias, de verdad. Nunca olvidaré esto. Samet, te haré una pregunta, pero responderás honestamente bien. Pregunta, hermano. Pregunta. Hermano, ¿le dijiste a Sibel dónde estoy? Pero ella insistió en preguntar. Hermano, ¿eres un maníaco? Estoy tratando de alejarme de ella. ¿Por qué no le enviaste también mi ubicación? Así podría encontrarme. Aunque igual pasó. ¿Estás bien? ¿Tienes algún problema conmigo? Hermano, ella es mi jefa. Lo siento, ¿sí? Lo siento. ¿Te dio muchos problemas? Primero traga y luego habla. No te entiendo. Bien. Lo siento, hermano. ¿Qué hiciste con el divorcio? No me hagas hablar. Primero traga y luego habla. Bien, lo hice. Lo hice. Entonces, sobre el asunto del divorcio, ¿qué pasó? ¿Pudieron resolverlo? Samet, maldito sea el asunto del divorcio. Maldito sea el divorcio. No, no lo hemos resuelto. A este paso no podremos. No me preguntes más. Y no le digas a nadie dónde estoy. Bien, ya colgaré. Debo irme ahora mismo. Adiós. Eh, está bien. Ya me colgó. Maldita sea. Ay. No puede ser. No te enfades tan pronto. Nos sentaremos, hablaremos bien, llegaremos a un acuerdo, tú firmarás todo y luego nos despediremos. Sibel, no lo entiendo. No me dejas en paz. Erhan, he venido a ofrecerte una mano de amistad. ¿Así que hablaremos como personas civilizadas? Si es así, está bien. Bien. Pero tengo prisa. Tan se llamó. Llegará una delegación del extranjero, así que firma ya y me iré. ¿Una delegación? Firmo y te vas enseguida. ¿Hablas en serio? Es verdad. Llegamos a un acuerdo. No hay ninguna delegación. La Ayerhan. ¿De qué país? Noruega. ¿De Noruega? Sibel, acabo de renunciar hace un par de horas. Mi sudor aún no se ha secado en esa silla frente a recursos humanos. No hay tal delegación. Yo lo habría sabido. Sobre todo si es de Noruega. Es mi culpa por intentar hablar contigo. No es culpa mía por intentar hablar contigo. No es culpa mía en absoluto. Te hablé como a un ser humano. Dijiste que hablaríamos como gente civilizada. Samet, malditos días. Hola, Zenem. Arda, ¿por qué me llamas a estas horas? Estoy en la puerta. ¿Puedes salir? Hablemos. Hablaremos luego. Se está haciendo tarde. Más tarde no. Es muy importante. Arda, me meterás en problemas sin motivo. Por favor, Zenem. No habría venido si no fuera importante. Bien, espera. Ya voy. No puede ser. No puede ser, Sibel. ¿Por qué has venido otra vez? No iré a ninguna parte hasta que firmes. ¿Por qué me haces esto? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no estás con Elif? Fuiste tú quien vino detrás de mí y no me dejaste en paz en todo el día. Esperaré y no iré a ninguna parte hasta que firmes estos papeles. Bien, no te vayas. Yo tampoco lo haré. Sentémonos aquí. Tú espera. Tú también espera. Somos iguales. Sonos iguales. Hablamos en el auto, hace frío, no quiero enfermarme. Está bien, hablemos allí. Vamos, entra. Arda, ¿qué haces? Nos vamos de aquí. ¿Estás loco? ¿Hacia dónde? A donde no tengas que casarte con ese bastardo. Arda, no tengo otra opción. Mi padre está muy mal. Tengo que casarme con Zafar. Arda, no actúes como un niño. Te dije que mi familia sería deshonrada. Ya no puedo hacer nada. Arda, ¿qué estás haciendo? Detén el auto. Bienvenida. Gracias. Siéntate. En primer lugar, me gustaría disculparme contigo. ¿Por qué? Elif, sé que te mentí, pero no es lo que parece. Es como si te hubiera atendido una trampa, pero... Por favor, escucha a Tunyai, ¿sí? No, 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 no es culpa de Nihan. Le pedí que te llamara, insistí. Eso es todo, ¿bien? Bien. Bueno, yo... Tunyai, primero escúchame. Yo no soy... buena persona. No, sí, eres buena persona, Elif. Tunyai. Solo te usé para vengarme de Erhan. Y sabiendo que estás casado. Justo delante de tus hijos. Me siento avergonzada. Ni siquiera puedo mirarte. Bueno... Nadie está libre de pecado. Pero escucha, yo... yo creía en algo. Tunyai, por favor, ríndete. Vuelve a casa. Con tu esposa. Piensa en tus hijos. Por favor, no me llames. Y lo siento por todo lo que pasaste por mi culpa. Espero que seas feliz. ¿Eso es todo? Elif. Elif, espera. Oye, Arda, vamos a meternos en problemas. Todavía puedo volver, Sar. No, Zenem, no volverás ahí. No, Zenem, no volverás ahí. No sabía. Sabía que te irías y harías esto. Papá, cálmate. Todo va bien. ¿Qué quieres decir con cálmate? ¿Qué estás diciendo? La sacaste de su propia casa. Escuche, yo se lo dije. Le dije que no lo hiciera, pero no me escuchó. ¿Qué debería haber hecho? ¿Dejar que se casara con ese bastardo? ¿Qué tiene que ver un bastardo contigo? Si los padres de la chica lo permiten, ¿quién eres tú para meterte en el medio? Papá, está bien. Si nos aceptas, ya se nos ocurrirá algo, ¿de acuerdo? Encontraremos la manera. Escuche, perdóneme, ¿sí? Es todo por mi culpa. Ese hombre es mayor que yo. Él lo sabe. Arda sabe que no quiero casarme con ese hombre. Por eso actúa así y no lo regañe, por favor. Está bien, hija. No te enfades, por favor. Realmente no puedo soportar cuando las chicas se enfadan y lloran. Burhan, tú y tu conciencia y bondad son algo increíble. Pasen, pasen. Muy bien. Eres el mejor padre del mundo. ¡Entra, tonto! Señor Burhan, no quiero ser una carga para usted. Si no quiere acogerme en su casa, lo entiendo. No, hija, qué carga, por favor. Pero si sigues en la puerta, tendremos más problemas. Vamos adentro. Espero que Burhan no te haya visto. Si no, creará rumores. Pasen, pasen. ¿Tienes hambre, hijo? Tenemos. Ah, bien. Tampoco he comido nada desde la mañana, para ser honesta. ¡Genial! Tenemos coles de Bruselas. Seguro te gustan. Tienen vitaminas. Cómanselo todo. Disfrútenlo. No dejen nada. No dejen nada. Sí. Ahora un talarda ha aparecido y Senem está enamorada de él. Tuviste un día muy duro, madre. Señora Shukran, una mujer llamada Esin ha venido a verla. Déjala entrar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vaya. Déjala entrar. Déjala entrar. ¿Puedo encargarme, madre? Se te permite todo, hija. Maravilloso. Hola. Las mujeres Corazlan. Buenas noches. Voy a sentarme aquí. No tardaré mucho. Bien, siéntate. Siéntate cómoda. Señora Shukran, estoy tan obsesionada con lo que pasó hoy en la terraza que decidí venir y hablar como personas civilizadas. Mientras no vayamos más allá del civismo. Opino lo mismo. ¿Qué es eso del evento de la terraza, madre? No sé nada de eso. Begum, ¿en serio? Déjame que te explique, querida Begum. ¿Querida Begum? Sí, querida Begum. Escucha. El punto es que Tahir está enamorado de mí. Y yo estoy enamorada de él. Y nuestro amor está documentado. Incluso tiene una grabación. No sé si tú también lo viste. Basándome en estas pruebas, hice algunas peticiones a Shukran. Pero por alguna razón ella y su hija estaban muy enojadas. No lo entiendo, pero ¿por qué hay que enfadarse? ¿Verdad, querida Begum? Querida Begum. Madre, ya pedí permiso. Bien, entonces. Ahora, querida Zin, no me parezco en nada a mi madre y a Sibel. Así que, antes de hacer algo malo, vamos. Querida Begum, no tienes que ponerte tan agresiva. Después de todo, estoy aquí por tu propio bien. Querida Zin, ya nos quedamos sin tiempo. Vamos, no te entretengas. Lástima, son una familia muy divertida. Iré, no hay problema. Porque mis reacciones suelen ser geniales. Vamos. ¿Qué mujeres tan graciosas son? Es tan dulce. Ni siquiera sabes por lo que estoy pasando. Zibel, me insultas constantemente, me gritas. Por eso no lo sé. Mi padre tiene un video con Zin. ¿Qué? ¿Un video con Zin? ¿Qué quieres decir con que tiene un video? No quiero decirte nada porque siempre haces el ridículo. Lo siento, ¿sí? Te escucho, dime. Ese bufón llamado Zafir de alguna forma consiguió el video y ahora nos está chantajeando. La empresa está quebrando y Zafir sigue presionando a mi padre para que se case con Zin. Estoy tan confundida que no puedo ayudar a nadie y no sé qué hacer. Tal vez mi familia se desmorone con todo lo que hemos pasado. Zafir, todo es culpa de ese bastardo. Zafir. Todo por culpa de ese bastardo. Zafir. En fin, firma los papeles del divorcio cuando quieras. ¿Está bien? Zafir. ¡Gracias! Sí, sí. Hace buen tiempo. ¡Hola a todos! Yusuf, ¿qué pasa? ¿Por qué no saludas ahora? Porjan, esto es lo que sucede. Esta mañana el dueño del taxi vino y dijo que no trabajará más contigo. Tienes que entregar las llaves. No puede ser. Debe haber algún malentendido. Lo llamaré ahora y hablaremos. Ya lo llamé, pero fue en vano. Me dijo que no lo llamaras de nuevo. No puede ser. Yusuf, este es nuestro único ingreso. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué puedo decir? Que Dios te ayude. Si alguien está buscando un conductor, te lo haré saber. Gracias. Cuídate mucho. Elif no está trabajando. Zenem está bajo nuestro cuidado. Arda está en paro. Nos ayudaste mucho. Gracias, gracias. Las llaves están adentro. ¿Padre Burán? Sí. ¿Quién es usted? Todo el mundo te llama padre, ¿es verdad? Bueno, no te reconozco. Padre, soy uno de tus hijos ofendido por ti. ¿Qué pasa? Llevaste a la señorita Zenem a tu casa. No deberías. ¿Lo ves? Perdiste tu trabajo sin ninguna razón. No es necesario. Dios no lo quiera, por supuesto, pero soy capaz de cosas aún peores, tales que extrañarás estos días. Hermano, disculpe, pero ¿quién es usted para detenerme a plena luz del día y amenazarme? No lo entiendo. ¿Y por qué te importa mi hija Zenem? Padre, soy el futuro esposo de tu hija Zenem. Por lo tanto, esta situación me concierne directamente. Ah, así que tú eres ese mujeriego. Así es. Soy yo. ¿Te habló de mí? Así que, por lo que tengo entendido, has captado el mensaje. Así que, si no quieres volver a verme y no creo que lo hagas, por favor, haz lo que sea necesario. ¿De acuerdo, padre? Su hijo también es bastante arrogante, insolente, pero muy joven. No quisiera que se oscureciera su futuro. ¿Verdad? ¿Padre? Vete de aquí. ¿O voy a...? Ah, por favor, de tal padre, tal hijo. Son unos maleducados. De todos modos me voy, ya. Nos vemos. Estaré atento. ¡Fuera de aquí! ¡Nos vemos! Querido, ¿y el pequeño Berkai? ¿O se molestó porque su niñera se fue? Escúchame, no estoy de amor, ¿sí? La vida sin el IFE es un tormento, ¿no? Cariño, deja el asunto del amor. No es bueno para ti. Por eso somos el matrimonio perfecto. Porque no hay nada de amor. Luego, comeré un poco y luego me iré, ¿de acuerdo? Mi familia está lidiando con una docena de problemas. No me hagas enojar. Y menos tan temprano. No lo sé. Videos y esas cosas. Tunjai. Begun. Zenein no está en su habitación. ¿La han visto por aquí? Madre, cálmate. Ella es adulta. No es como si se fuera a escapar. Mamá. Cálmate. Ella debe estar con Narda. Relájate. Oye, el padre Burhan debe haberla protegido. Todo está bien. ¿Qué padre Burhan? Dios, mi hija se ha ido de la casa. ¿Qué quieren de nosotros? ¡Basta ya! Mamá, no vayas a armar un problema por ahí. Harás que se enfaden con... No me escuchan. ¿A dónde vas, cariño, con tu querida Elif? A la oficina, cariño. Buen provecho. Gracias, cariño. Por fin. Desayuno en paz. Saben que nuestra empresa ha pasado por dificultades financieras últimamente. Pero no se preocupen. Lo arreglaremos todo y les pagaremos sus salarios lo antes posible. Si Erjama estuviera aquí, habría resuelto todo esto sin problema. El señor Erjan no está aquí, señor Samet, y no lo estará. Por lo tanto, yo tendré que resolver todo. Pero aún así sería diferente si mi Erjan me estuviera. ¿Mi Erjan, señor Samet? ¿Qué es mi Erjan? Si quieres, también puedo despedirte. Así que puedes ir con tu querido Erjan, sentarte en casa y comer nueces. No. Lo siento. Necesito el apoyo de ustedes para salir de esta crisis. Buenos días a todos. Es una reunión privada. ¿Puedes salir? ¿Qué estás diciendo, hija? Tajir, ¿empezó la reunión? Arruinaste nuestra vida. Disgustaste a mi madre. Arruinarás la vida de Senem muy pronto y todo por culpa de ella. ¿Tanto te cegó, padre? Fuera de aquí. No dejes que diga nada. Dije que fuera. ¿Y bien, Zaffer? ¿Pudiste resolver el problema? Sí, por supuesto, padre. Deberían dejar ir a Senem pronto. Como has dicho, es un tema menor. Oh, aquí estás. ¿Qué clase de quente eres? ¿No te da vergüenza jugar con el futuro de una niña cuanto más bajo puede llegar? ¿Qué te importa? Hacemos lo que queremos. Ocúpate de tus asuntos. ¿Pero qué ocurre? ¿Por qué todo el mundo quiere entrar libremente aquí? ¿Qué debemos hacer? ¿Quieres cambiar la empresa de seguridad? Deberíamos saber. Deberíamos. Deja de decir tonterías. ¿Qué clase de sinvergüenzas son? Prestan dinero a la gente, a la fuerza. Y luego, bajo el pretexto de las inversiones, les exprimen cada centavo a la gente. Secuestran gente. Usas los videos privados de otras personas para chantajearlos. ¿Olvidé mencionar algo al respecto? Si es así, recuérdamelo. Probablemente no lo hice. Si lo hice, es porque no lo sé. A ver si me informas, infórmame. ¿Quieres? Alto ahí. No cruces la línea. ¿Por qué te enojas tanto? No te pongas tenso. ¿No eres tú quien está chantajeando a Tahir Corazlan usando su video? ¿Ah? ¿Y no eres tú quien amenaza a Tahir Corazlan de la misma manera? Sí. Somos nosotros. Los chantajeamos. Los engañamos. ¿Ah? ¿Ya te respondí? ¿Y lo admites descaradamente? Lo hago. Lo hago. Lo admito. ¿Ah? ¿Qué vas a hacer? Escríbelo en tu diario. Son una pérdida de tiempo. Disculpen. Les deseo un muy buen día. Cuídense. ¿Le pasa algo? No lo sé, padre. Él no es normal. Eso es seguro. Pensé que al menos abriría los puños. Siento que hayan tenido que presenciar nuestro pequeño drama familiar. Ahm, quiero pasar a nuestras ventas. Por favor, abran sus informes. Hola a todos. ¿Hay sitio para mí? Sí, siéntate, hermano. No te levantes. Voy para allá. Y aquí está la segunda parte del enfrentamiento familiar. Ahora ella se peleará con el señor Tunyai. Por cierto, quiero informarles que a partir de ahora apoyaré a mi hermana bajo cualquier condición. Trabajaremos juntos bajo la dirección de la señora Sibel. Muchas gracias. ¿Qué pasa? ¿Cancelaron los pedidos a Francia? Pero reservamos un piso entero del hotel para ellos. No pueden cancelar a último minuto. Si lo hacen, dígales que se debitará de su pago. Ya nos vamos. ¿Qué pasa? Dios mío. Zafar llama. ¿Qué es esto? Acabo de llegar. Es Zafar. ¿Qué quieres? ¿Cómo estás, querida Sibel? Fuiste tú quien canceló todo, ¿no? ¿Qué quieres de nosotros? ¿Por qué te metes con nosotros? Pero si tú ya sabes lo que pasa, qué pregunta más estúpida. Deberías haberlo imaginado. ¿Verdad? ¿No está tu hermana viviendo en la casa del taxista ahora mismo? Tu marido y el hombre que es mi futuro cuñado acaban de irrumpir en mi oficina. ¿Ah? Sibel, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué no podemos encontrar una solución? ¿Qué quieres de mí? ¿Debo ceder? Respóndeme ahora, Sibel. No puede ser así, ¿verdad? Por favor, arregla ya a tu familia, ¿bien? Es la última advertencia. Colgaré. ¿Zafar? Zafar y el señor Ismael. No, no tienen frenos. No van a retroceder. De verdad. Es como dijo Begum. A este ritmo vamos a ir a la quiebra, por desgracia. No seas tonto. ¿Y entonces? No seas tonto. Lo hicieron por Erhan y irrumpió en su oficina. ¿Erhan? Erhan. Sibel llamando. ¿Qué crees que estás haciendo? Supongo que ya te habrás enterado. Sí, lo escuché. ¿Esperas que te dé las gracias? Como si hubieras hecho algo brillante. ¿Por qué fuiste a la oficina de Zafar? ¿Por qué te entrometes en mis asuntos? ¿Te das cuenta de que nos estás creando más problemas con tus payasadas, verdad? Estamos al borde de la quiebra por tu culpa, Erhan. ¿Por qué? Abre el mensaje que envié, Sibel. Esta grabación muestra cómo Zafar e Ismael chantajearon a tu padre y a tu hermana. Ellos lo admiten. Pon atención. ¿Cómo? Tenías razón, Sibel. Arruiné tu vida. Pensé que al menos podría ayudar a tu madre y a Zanem. No interfieras en mi vida y en mis asuntos, Erhan. No te preocupes, Sibel. En un futuro próximo, tanto yo como Zafar dejaremos tu vida. Se acercan días hermosos, Sibel Corazalán. Está bien. No actúen como si estuvieran en un velorio. Arda puede conseguir otro trabajo, ¿cierto? Puedo volver a la guardería. Lo solucionaremos de alguna manera. No te preocupes, padre. No te enfades. Podemos encontrar trabajo. Me sentí avergonzado delante de mis amigos. Todo esto es por mi culpa. Nunca debí venir aquí, no importa lo que Arda dijera. No se detendrán mientras yo esté aquí. No puedo quedarme aquí más tiempo. Ustedes lo saben. Hija, estás bajo mi responsabilidad desde el mismo momento en que cruzaste el umbral de mi puerta. Eres como mi hija. No quiero volver a oírte hablar así. Señora Sucran. ¿Zenem está aquí? Sí, está aquí. Pase. Zenem, ven conmigo. Nos vamos. ¿A dónde la llevas ahora? ¿A los brazos de ese hombre vergonzoso? Señor Burán, mantenga su lugar. Sé cómo proteger a mi hija. ¿Llamas a esto protección? ¿Por eso vino a pedir ayuda a nuestra casa? No voy a quedarme aquí discutiendo. Vamos, Zenem. No voy a ir, mamá. No entiendo cómo no pudiste decir nada en respuesta a semejante grosería de tu hija, querido Tajir. Sibel, ¿qué haces aquí? Has venido a regañar a tu padre otra vez. Escucha esto. ¿Qué es? Papá, solo escucha. Sí, somos nosotros. Los chantajeamos, los engañamos. ¿Ah? Ya te respondí. ¿Y lo admites descaradamente? Lo hago. Lo hago, lo admito. ¿Ah? ¿Qué vas a hacer? Escríbelo en tu diario. Es una grabación con la confesión de Zafere, Ismael. Has tenido suerte. Has tenido suerte. Te enviaré esto ahora, llévalo a un fiscal y luego sálvate tú. ¿De dónde sacaste eso? Yo no quise. El Erhan que no querías, lo consiguió para salvar a nuestra familia. Podremos respirar tranquilos si te deshaces de ella. Si eres inteligente, claro. Tajir, estoy tan feliz ahora mismo. ¿Ves? Estoy tan feliz por ti. Incluso me emocioné. Voy a retocarme el maquillaje. Vuelvo en un momento, no tardo. Vaya. Zafere, escúchame. Te denunciarán a la fiscalía. El Erhan te grabó cuando confesabas todo a Ande. Debemos hacer algo inmediatamente. ¿Cómo que no irás? Tú harás lo que yo diga. Empaca tus cosas, Zenén. Vete. No tenemos tiempo para problemas. Espera, hermano. Tengo buenas noticias. ¿Qué estás haciendo aquí? Liv, solo dame dos minutos. Tengo algo que decir. Si no quieres escuchar, igual mire. Lo prometo. Pasa. Dos minutos. ¿Ok, señora Zucran? Hola. Es bueno que esté aquí también. Primero déjenme decirles que ese hombre llamado Zafere ya no es una amenaza para su familia. Señora Zucran, puede relajarse. ¿Qué? Explícate. Eh, tanto el señor Tahir como Zenén están libres de ellos. Así que pueden estar tranquilos. Es cierto, ¿estás seguro? Sibel te dará los detalles. Gracias, señor. ¿Qué? Mamá. Zenén. Eres libre, hija. No sé cómo lo has hecho, pero gracias. Ven aquí. Aliv. Dos minutos, dos minutos. Papá, ¿me das dos minutos? Meliv, vamos. Bien. Gracias. Nos salvaste a todos. Cuando la escoria de Zafere descubrió que Zenén estaba aquí, despidieron a mi padre. Así que te agradezco en nombre de ellos. Meliv, ¿qué estás diciendo? Yo no lo sabía. Pero no me sorprende. Ahora todo ha terminado. Padre. Si me disculpa, yo quiero ser el padre de mi bebé. Los papeles del divorcio están en mi auto. Tan pronto como los firme, mi matrimonio con Sibel habrá terminado. Yo firmaré todo hoy. Vine aquí para hacerte saber que mantendré todas mis promesas. Lo arreglaré todo. Lo prometo. Lo prometo, Aliv. Has hecho promesas antes y nunca cumpliste. No lo hice, pero a partir de ahora lo haré. Te lo prometo, Aliv. Esta vez, Aliv, tenemos que pensar en nuestro bebé. Me convertiré en un padre digno. Lo arreglaré todo. A partir de ahora no te haré decir, pero lo prometiste. Te lo prometo. Te lo prometo. Lo juro. De acuerdo. Te lo prometo. Bienvenida, Sibel. ¿Qué haces aquí? Pronto lo verás. Esto terminará igual. Como comenzó. Yo voy a tomar a Erhan para mí, así como hiciste tú. Y dejarás nuestras vidas ahora mismo. Son los papeles del divorcio firmados por Erhan. Así es, Sibel Corazlan. Esta vez perdiste. Mi nombre es Sibel Corazlan. Y yo no pierdo a menos que quiera. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya. Y yo no pierdo a menos que quiera. Ya. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!